Ahí están mirando a los cabros Rafael Miguel Chislado Vamos a hacer el cambio con el Gabriel Del arco y el Gabriel de defensa No, bueno ¡Ale, Calu! ¡Alpe, sube, sube! ¡Alpe, sube, sube! ¡Alpe, sube, sube! ¡Alpe, sube! ¡Alpe, sube! ¡Yun,aceda! ¡Ale, Calu! ¡Ale, Calu! ¡Oh, ganar, caluco ¡Ale, Caluco! ¡Golazo! ¡Golazo! Pádele mi hijo ¡Pádele! ¡Pádele! ¡Pádele, Pádele! ¡Cortita! Mire el de raves de no mujer ¡Quien falta! Explorando Me abro ¡Qué bonita! ¡Cerca! ¡Oye! ¡No dejes pegar! ¡Oye! ¡Cómo se lo pasea! ¡Mira! ¡No! ¡No se lo pasea! ¡No se lo pasea! ¡Para atrás! ¡No se lo pase! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Por qué baja tanto mi coquion? ¿Era del mateo o no? Sí, pues. ¡Que lo pegue! ¡Oye, era de él! ¡Por el color de la polera! ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Abracen! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! Pero, que roja ¡Abracen! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Lolo! ¡A la Olivera! ¡A la Olivera! ¡Tapador! ¡Oye la mega atrapadita! ¡A la Olivera! ¡No! 3-1-1 Resultado parcial 3-1 A la Olivera está ganando ¡A la Olivera! ¡Muéltelo! ¡Pikowski! ¡Pikowski! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es el pato? El del lucho ¡Vamos! 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 Bueno Bueno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Suya! ¡Suya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos compliquemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas gracias! 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 ¡A la final que ya voy a estar tomando! ¡Ahí va! ¡Olivera! ¡Ocho que más bueno! ¡Ocho que más bueno! ¡Ocho que más bueno! ¡Ale, a ver, a ver! ¡Se lo pide uno, ojo! ¡No, a ver! ¡No, a ver! ¡Se la están midiendo mucho! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Hagámonos más para adelante! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! ¿Qué pasó ahora? ¡Sácalos de ahí, Arias! ¡Ah! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué paración! ¡Qué paración! ¡Ya está llorando! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Venga! ¡Apuelve! 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 Asibeo Borra patada en la barra Lo me pasa Lo me pasa Lo me pasa Lo me pasa La cromatica Lo te dice cromatica Furioso disparo de Julián Ultimo clásico ¡Oye! ¡Bueno! ¡Masacao! ¡Eso, profe! ¡Profe, qué onda! ¡Caño, ya está! ¡Córete, córete! ¡Bien! 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 Quedan segundos. ¡Revientala, Robert! ¡Volando! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Cuántos ganó, cómo salió? ¡3, 2, 3, 2! 3, 2